Tres horas con 27 minutos, cambiamos de información, preocupación hubo en Santa Cruz con las personas que recibieron su factura de energía eléctrica y vieron un incremento. Y a propósito de ello, el CREA ha descartado en todo caso un tarifazo en las facturas de noviembre. Vamos a ver cuál es la explicación que se da también a las personas que vieron este incremento, esta elevación en sus facturas de luz. Ante el reclamo de consumidores de energía eléctrica por el incremento en sus facturas, Amilcar Jaldín, jefe de comunicación de la cooperativa rural de electrificación, indicó que no hay un alza en la tarifa de las facturas del mes de noviembre, sino que existe un incremento de consumo por parte de la población debido a la temporada de calor y que los consumidores pueden ir a las oficinas de CREA y acceder al plan de pagos. Que quede tranquila la población porque no hay un alza de tarifa, no existe el alza de tarifa. Lo que sí hay es un aumento del consumo de energía eléctrica provocado por las altas temperaturas. Que estamos consumiendo más, no hay ninguna otra explicación. El paro tuvo su incidencia porque, bueno, la gente permaneció más en sus hogares, entonces el consumo domiciliario efectivamente ha aumentado. Debe ser muy raro el caso donde toda la familia estuvo afuera las 24 horas y no hubo mayor incremento, digamos. Pero normalmente siempre había gente en casa y eso provoca un consumo de energía eléctrica. Si ustedes se fijan en los consumos y leen el aviso de cobranza, van a ver que el mes de octubre está menor que el mes anterior, que septiembre. Porque el promedio dio eso, dio un promedio menor. Pero en noviembre, cuando leemos, el medidor acumula siempre el consumo. Se le está cobrando lo que consumió realmente en noviembre y lo que se dejó de cobrar cuando se promedió por debajo de lo que era su consumo. Es por eso que hay estos consumos que parecieran exagerados, pero en realidad es porque la metodología hizo eso. En todo caso, las personas pueden venir a la cooperativa, pueden negociar un plan de pago sin ningún interés. Simplemente la idea es darle la mayor facilidad para que puedan ahorrar su deuda. Bueno, esa es la explicación que da CRE precisamente a raíz de este incremento y esta elevación que muchas de las personas han ido señalando, muy molestas en algunos de los casos, consideran que no había una justificación para el mismo y bueno, ahí se tiene ese escenario. A propósito de ello, el Comité Cívico también ha anunciado una reunión con parte del CREI para poder revisar precisamente estas denuncias. Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, convocó para esta tarde a una reunión de directorio para explicar a sus 24 sectores afiliados sobre el alza de la tarifa de consumo de energía eléctrica luego de que esta mañana se reuniera con personeros técnicos de la Cooperativa Rural de Electrificación CREI. Debido a la preocupación del pueblo cruceño con la alza de las tarifas de luz es que hemos citado a los personeros de la CREI aquí al presidente y al gerente justamente para que nos den una explicación técnica para que le podamos transmitir nosotros a la población y tranquilizar a la sociedad cruceña. Es por ello que también estamos citando al directorio para que puedan escuchar y ser parte de esta explicación y poder reutilizar a la población y buscar una solución justamente a este incremento de las alzas tarifarias.